Considerado como uno de los festivales judíos más importantes en todo el mundo, se presentará en Mérida la decimoquinta edición del Festival Internacional de Cine Judío en México, del 2 al 8 de febrero en la Sala de Arte de Cinépolis. El director de este festival, Isidoro Samuy, señaló que en esta edición presentarán siete películas, que se eligieron de un total de 150, entre las que destaca El Repostero de Berlín, Armonía y Boda con el Enemigo. Armonía, que es una película que toma la historia de la Biblia de Abraham y Sara y la reinterpreta en la fila armónica de Jerusalén, con un museo clásico y una fotografía muy linda y mucho más artística. Tenemos una que es de fútbol, se podría decir, o es una película medio política, es la de guerra en la cancha. Nos habla de un triángulo amoroso, de un hombre de negocios israelí que se va a Berlín de viaje de trabajo, una vez al año, una vez al mes, perdón, y ahí tiene a su novio, un repostero muy guapo. Comentó que esta es la segunda muestra que se realiza en Mérida, pues hace ocho meses llevaron a cabo este festival en el Museo del Mundo Maya, donde tuvieron salas llenas. El objetivo del proyecto es mostrar la diversidad que existe en nuestro país, ¿no? Al final, nuestro país es un país muy amplio, diversamente cultural, plural, somos el segundo país con mayor diversidad cultural después de India, y eso es lo que intentamos mostrar en las películas. El pueblo judío, como parte de esta diversidad de México, también es diverso dentro de sí mismo. Entonces tenemos siete películas de diferentes contenidos cada una, cada una pensada para que alguna de las siete te pueda gustar, no podemos asegurar que a las siete les van a gustar, porque hay películas que son más de un estilo que de otro. Dijo que este festival se realiza gracias a que el gobierno federal aporta el 30% de los recursos, el otro 30% es por donaciones y un 30% de patrocinadores, y el 10% restante de lo que se recauda en las salas de cine. Resaltó que esta muestra ha tenido una gran aceptación en diversas partes del país y el 50% de las personas que acuden a ver las películas no son judías. Agregó que los que obtengan el Cine Bono podrán ser acreedores a cuatro boletos, con un precio de 150 pesos. Invitamos a todos a que vengan al Festival Internacional del Cine Judío en México, que es un festival para todos, y pues vengan, disfruten, nos vemos en el cine. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.